Así, coco, abayana, su mamaño, meu wey Usoca, hola, de boca, oh Así, coco, abayana, su mama, meu wey Usoca, hola, de boca, oh 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 Así, coco, abayana, su mama Usoca, hola, de boca, oh Usoca, hola, de boca, oh Usoca, hola, de boca, oh Así, coco, abayana, su mama Big Brothers Oh, no, 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 no Palomeno, mi yo, ah Iyo, dodo Iyo, dodo Chama, es a central, loco, comente Opa, ya no, man, su dobro Chama, ni me ni le debo Chama, ni me rondo, tunisha Así, coco, abayana, su mama Así, coco, abayana, su mama Big Brothers Un choco, hola, de boca, oh Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, 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 oye Oye, 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 oye